hola qué tal amigos bienvenidos al canal bueno en este vídeo vamos a mostrar el nuevo funcionamiento de las fábricas de las producciones como yo las llamo y bueno hemos cambiado bastante vale ya no nos encontraremos dentro de las granjas las encontraremos ya colocadas en algún lugar del mapa vale y pertenecientes a algún terreno vale por lo que necesitaremos comprar el terreno donde estén ubicadas para poder usar la vale el sistema es el mismo que echar el producto que necesiten y pues a cada x horas o tiempo digamos irán saliendo no van a salir ahora en la novedad también no irán saliendo de 1 el objeto en el queso ni la harina y el aceite irán saliendo en palet vale por lo que bueno creo que la gente le gustaba más lo para leer el lote era más detenido digamos tener que coger uno en uno cargarlo donde pillar a uno y lo venderlo vale aparte que las consolas cada objeto ocupaba un espacio y bueno era bastante tedioso jugar con ellos y que bueno con este forma esperemos que los slots no ocupen mucho espacio de cada palet te ocupo en el lote cosa que no puedo asegurar porque aún no está aprobado en guían y bueno yo sabéis que hasta que no esté probado guían y me digan el funcionamiento como va pues no no estoy como ustedes prácticamente yo no puedo probar las cosas en consola antes de que de enviarse a los probadores vale así que bueno vamos a vamos a empezar vamos a mostrar un poco por encima las fábricas vale vamos a ir a la fábrica de vamos a ir a producción primero de aceite que es más cerquita de por aquí y si está ahí podéis ver pues habrá que buscarlas en el mapa vale bueno entonces espero que que la el congelamiento de pantalla que sufría cuando salían los objetos vale cuando aparecía cada objeto ya sea el queso el aceite o la harina producía un congelamiento de pantalla sobre todo cuando estábamos avanzando el tiempo rápidamente vale con el tiempo por uno por cinco prácticamente no se notaba pero sí que se notaba cuando estamos avanzando el tiempo rápidamente que es algo que yo no recomiendo cuando estemos usando las producciones nos recomiendo que avancemos el tiempo rápido ya sé que bueno que hay que esperar pero bueno este es el juego hay que esperar que vaya produciendo es la gracia de este juego y todo lo avanzamos rápido pues es igual que empezamos una partida y no si estamos tenemos dos claves de maquinaria que no tiene existe este juego de carga de maquinaria vale bueno aquí estamos en la fábrica de harina de aceite vale molina de aceite con un repuesto y bueno aquí tenemos ya aquí atrás es donde se echa el producto vale el girasol ahí en la rendija esa se echa el girasol y los pales irán saliendo por aquí vale los pales irán saliendo aquí en este otro lado como veis tengo ya algunos aquí producidos bueno tengo allí también unos cuantos y para que veáis pues antes cobriamos el objeto con la mano vale lo cargamos algún sitio y no nos contaba lo que la cantidad que tenía ni nada vale aquí como veis lo cojo y me informa de que estoy cogiendo 1200 litros de aceite de girasol vale el palet tiene 1200 litros de capacidad y se vende en este momento estoy en dificultad económica normal vale y se vende a 2 mil 128 vale los mil litros en dificultad económica normal dependerá la dificultad económica pues subirá o bajará vale bueno vamos a cargar el palet y vamos a ir a la siguiente fábrica vale a la de harina mismo o la de leche la leche voy a necesitar bueno no vamos a cargarlo voy a mostrar nada más no tampoco no hace falta que yo eche el producto porque mira como pesa el palet vale mira como pesa el palet el cabrón lo que me ha hallado ahí a ver como cancho yo esto esto no lo pongo yo canchado ahora no me cago la puta mira que cojones la que voy a liar yo aquí en un momento el palet tiene su peso vale yo creo que es más real que que si no pesa nada para que no estás cogiendo nada vale el palet pesaría unos 1200 litros vale de kilos 1200 litros pues 1200 kilos más o menos a ver voy a desenganchar este vamos a ver si al final lío del todo me engancho este vale ahí bueno vamos a ver si así no se tumba el palet de los cojones la la plataforma vale voy a coger una más grande también ahí lo tenemos ahí se caben las tres aquí bueno ahí lo tenemos vamos yo necesito amarrarla no pongo yo que di no ahí está veis funciona perfectamente lo de amarrar el palet vale y no debe caerse bueno vámonos para vamos a ver que eso vale vamos a ver la ubicación del queso y ya nos cogemos también un palet vale funcionamiento el mismo echamos queso y hay queso echamos leche y a esperar que haga el queso vale no tiene otra dificultad esto va a decir que el mapa ahora va a ir más fluido debería ir más fluido a la hora de jugar vale está más estable he eliminado algunos objetos he eliminado también varios yo diría que más de 500 árboles he tenido que eliminar vale y bueno y también la textura de los de los edificios estos los objetos que se cargan en el mapa las he he estado retocando quitándole tamaño vale y bueno y debería de mira como ha crecido esto mira como ha crecido el campo ese bueno vamos a ver está por aquí vale dirección industria textil vale justo al lado tendremos la fábrica de queso la quesería vamos aquí ya tenemos el cartelito producción de queso la coronela vale ahí tenemos el remolque donde se echa la leche vale aquí se echa la leche no hay que pulsar ningún interruptor por lo menos de momento no creo que lo ponga nada más que llegamos echamos la leche y punto no hay que darle interruptor ni nada vale y aquí en el otro lado como en la otra fábrica pues tendremos el sitio donde no salen los palés vale aquí yo tengo ya los palés producidos vamos a ver no me sale vale pues no me sale porque tengo el terreno vendido vale yo compro terreno 80.000 este precio yo creo que lo subiré a 100 más o menos a 100.000 euros cada fábrica vale más que nada porque no ponen las cosas tan fáciles de inicio vale vamos a comprar no vamos a animales vale y aquí tenemos una casería comida cero la leche en este caso y el queso en cero vale lo he dejado cero aunque tengo que ir para el lleno y habrá que volver a echarle para que siga produciendo bueno vamos a cargar un palé es que todavía que he retocado un poco las colisiones se llena se mete ahí dentro del edificio creo que creo que es por el edificio no no sé en mucho caso pero creo que es por el edificio esto es fórmula tendré que mirar y aquí en este caso tenemos pues 4 4 8 dice 24 24 que eso 1200 litros también digamos que cada queso tendría un 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 vale vamos para los palés son todos de 1200 litros vamos para allá ahí y lo amarramos ahí bueno vamos a seguir para la harina vale vamos a fabricar harina bueno remolque este porque lo llevo yo atrás yo creo que nos hace falta mostraros los que ya sabéis el funcionamiento es el mismo pero ahora están colocados en el mapa vale vamos a ver una vuelta por aquí esto está pegado a la granja secundaria vale vale Vale, cruzamos por aquí, la granja, podemos llegar por varios sitios y justamente a la salida del camino tenemos la fábrica de harina, vale, la entrada está ahí un poco más arriba y he puesto yo las señales, a ver, no puedo decir quién habrá puesto las señales ahí, bueno, por hecho, aquí tenemos la fábrica de harina, vale, lo mismo, su puertecito para entrar y salir, vamos a cerrarla, abrirla, como queramos, vamos a dejar abierta, voy a dejar de errar, como queramos, dejamos la entrada, ahí el sitio donde salen los palés, vale, y aquí se echa la harina, la, el trigo y el centeno creo que era, ¿no?, trigo y centeno. Bueno, ¿qué pasa si solo echamos trigo? Pues que la fábrica no se va a poner al 100% nunca en productividad, vale, va a estar al 60% creo, de productividad. Si solo echamos trigo, vale, o centeno, si echamos los dos, se pone al 100% y claramente, aparte de decirlo, si estará al 100% producirá más por hora, por día, que citar al 60%. Vale, vamos a comprar terreno, donde lo tenemos, aquí, vale, 105.000, compramos y nos aparecerá aquí, vale, morino de harina, vale, el flour, que es la harina, el trigo y el centeno, que sale sin traducir por el mismo hecho de los otros productos, que no podemos traducirlo por el problema en consola con las traducciones, vale, de los nuevos cultivos. Vamos a soltar esto, vamos allá, quiero que te suelte, ahí. Y vamos a ver si nos la tiramos todo, vale, lo mismo, estos son 15 sacos, vale, y el total son 1200 litros todavía. No porque haya más o menos objetos dentro del palet, va a hacer la diferencia, tiene que haber diferencia en litros, vale, lo he puesto todos iguales, 1200 litros. Yo creo que ahí están más, más correctos, ¿no? Bueno, 1000 me parecía poco, y ya más de 1200, bueno, pues esto es 1500, pero bueno, tampoco. Pero es algo que... Y bueno, pues estos son las producciones, vale, ahora el funcionamiento, vale, yo creo que esto estará mejor así, por palet, que en vez de objetos, y con esto espero solucionar el tema, por lo menos a mí me lo ha solucionado, ¿no? A mí no me da... no me congela la pantalla, en el juego no se congela cada vez que sale un palet, ¿vale? El palet en sí no sale del tirón, ¿vale? Van saliendo... Objeto por objeto, de lo que tenemos interior, va saliendo uno en uno, ¿vale? Conforme va avanzando el tiempo. Y bueno, y como novedad... Como novedad, aquí tenemos una cuarta fábrica, ¿vale? Cuarta producción. Y esta producción... A algunos les va a gustar... Tablón en laminado de madera, ¿vale? Tablón en laminado, producción de tablones. Una cuarta fábrica. Aquí la tenemos. Mismo funcionamiento que todas, ¿vale? Es decir que he estado intentando hacerla funcionar con madera, ¿vale? Con madera... Cortamos la madera del barbo y la echamos aquí. Y no he podido, ¿vale? No, de momento no he podido hacerlo funcionar con madera. Con los troncos. Y en ese caso he puesto viruta, ¿vale? Ya sé que no es tan de esto, pero... Hay que hacerla... Para que funcione con viruta, ¿vale? Hay un pequeño hoyo ahí. Mira. Bueno. Me voy a cargar el carro de viruta. Vale. Ahí lo tenemos. Compramos el terreno. Ahí tenemos. 109.000. Comprar. Y animales. Nos saldrá fábrica de tablones, ¿vale? Productividad. Boards, que son tablones. Y... La viruta como... Como producto para... Poder producirla. Ahí tenemos la viruta ahí. Y vemos como se va llenando, ¿vale? Pues bien. Ahora cogemos. Yo tengo ya aquí... Un palet y algo producido, ¿vale? De antes. Y aquí tenemos los palets de tablones, ¿vale? Me parecían poco 3. Yo creo que 4 ya está... Una cosa mejor. Y bueno. Y otra cosa diferente. Los tablones que también lo tenemos muy visto en las fábricas tradicionales de... Del farming. Y bueno. Otra cosa nueva para la consola, ¿vale? Fábrica de tablones. Lo mismo. 1.200 litros, ¿vale? Cada palet. El mismo funcionamiento que las otras. Llamamos la viruta. Y con el tiempo, pues, no irá saliendo el palet. Tabla por tabla, ¿vale? O bueno. Cada tabla por tabla. No. Cada fila de tabla, pues... De fila en fila, ¿vale? ¿Vale? Hay una poca de fila, como veis. Pues van saliendo. Hasta que se llene. Si lo cogemos antes que se llene, pues tendrá... La capacidad que tenga. 800, 900 gramos. Os voy a mostrar el otro. Vamos a cargar el tabla aquí. cientific经asa. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias por ver el video.